Dios que nos ha llegado, les tengo que enseñar esto fuera de la caja porque molo tantísimo Como se queja Bueno, aquí ya pone que no se lo tires a nadie de la cabeza Porque es que es de metal, de verdad Es de la de... no, ni Superman, ¿no? Sí, creo que sí, pero guay Es brillantoso Voy a quitar esto del medio un poco Mira, mira Esto en la base es súper guay porque dices, bueno, ¿esto qué? Vale, me lo compro y ¿qué hago con ello? Pues claro, así En cualquier lamp, no me digas ¿A qué mola? Es que parece... También se puede usar como arma Sí Ojo, ¿eh? ¡Peligro! Bueno, aprovechando que os estoy enseñando cositas de DC Os recuerdo que hoy tenemos el directo a las 7 de la tarde de chicas de DC Porque mañana, bueno, eso, se estrena Wonder Woman que tiene una pintaza que no veas Y veremos cositas de ella y de otras chicas de DC Son Harley Quinn o Kakuma Y eso, así que nos vemos a las 7 de la tarde por aquí ¡Bantando ahora plus! ¡Grashe! 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 Gracias por ver el video